Abrile el concurso, nadie quiere Por eso en el sondeo le dije a Germán Pa' que no se enfade ninguna chirigota Los primeros, los casi topán Pido disculpas por adelantado A todos los que van a concursar Por si le piso alguna letra sobre Franco Lo meten y sin fuente, el rico no salía malamente Susana Díaz, Pedro Sánchez, Independencia El carro de Bici, por culpa de Bici Que me tenía que comprar hasta una Bici Os prometo que esos temas No los voy a tocar Y yo este año No le he pedido a los reyes, ni colonias, ni tarzoncillos Y yo este año Le he pedido dos parnetas, un cumple y el estribillo Y yo este año Aquí estoy otra vez Y este baile tampoco lo voy a hacer Me la botosa a mi cuñado cada vez que me lo quita Cuando compro el diario siempre cojo El de arriba Es que soy un cachopar Es que no tengo remedio Me lleven un sed al paso Dos días y medio Cuando entro en el super siempre busco los soños Eso sí, si me compro una lata Coca-Cola Esta no, esta no, esta no, la debollo Y si voy por la calle y me encuentro una neje Yo no huyo, yo me alegro y corriendo voy pa'e ¡Olé! Venga, lacito Venga, pulsera Y pegatina No veas, chiquillo ¿Y? Pues mira los tobillos Pan, pan, gasito pan Pan, 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 gasito pan Pan, pan, gasito pan Pan, 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 gasito pan Me encontré un billete de cincuenta Será por ser buen agente Que cuando di con el dueño Se lo devolví El tres de veinte No veas, muchacho conmigo Me quiso en mi tabito Y cuando trajeron la cuenta ¡Iba a cambiar! ¡Esta la pago yo! Pan, pan, gasito pan Pan, 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 gasito pan Pan, pan, gasito pan Pan, 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 gasito pan De diques de sol a sur Tengo aquí más de doscientos No sé a qué vea un coche Y se le pasa el tiempo Si como pipa El semana santa Y la penitencia tiene que pasar Giro todas las cáscaras del suelo No se la vayan a acabar Pan, pan, gasito pan Pan, pan, gasito pan Pan, pan, gasito pan Pan, 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 gasito pan Pan, pan, gasito pan Acuara, pan, 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 gasito pan Pan, pan, gasito pan ¡Otro autobús que se nos va! ¡Otro autobús que se nos va!